Hitler volvió a asistir al festival de Weyreuth para disfrutar de la música de Wagner, su compositor favorito. La nuera del compositor, Winifred Wagner, que le había apoyado en sus difíciles comienzos, le dio la bienvenida como señor de Alemania. Hitler miraba hacia atrás y veía lo lejos que había llegado. Había logrado el sueño de su juventud, encarnar a Rienzi, su héroe wagneriano favorito, que se sacrificaba por su amado pueblo. Hitler se apropiaría primero de los éxitos de la República Weimar, como las famosas autopistas, que se convertirían en muestra del régimen nazi. Luego, Hitler atacaría aprobando las leyes raciales de Nuremberg. Quemaría las sinagogas hasta los cimientos durante el pogromo de Kristallnacht. Preludio de la solución final. Violaría el Tratado de Versalles, reocupando las zonas desmilitarizadas en 1919. La debilidad mostrada por la falta de reacción de Francia e Inglaterra, llevarían a Mussolini a acercarse a Hitler, lo que permitiría a éste la anexión de Austria. Un paso en lo que él llamaba su misión. La integración de todos los pueblos de habla alemana en una Alemania más grande.